El monje de Kwan-se-tsu Era un joven formal y sumamente guapo, demasiado para un monje, decían las mujeres. Se parecía a una de esas figuras bonitas na mida, hecha por grandes estatuarios budistas de otros tiempos. Los hombres de su parroquia lo tenían por un monje puro y sabio, lo cual era cierto. Las mujeres no pensaban únicamente en su virtud o sus conocimientos. Tenía el poder desafortunado de atraerlas como un simple hombre, independientemente de su propio deseo. Tanto ellas como las mujeres de otras parroquias lo admiraban de una manera nada sagrada. Y esta admiración interfería en los estudios y perturbaba la meditación del monje. Encontraban pretextos irreprochables para visitar el templo a todas horas, solo para admirarlo y hablar con él. Le hacían preguntas a las que tenía que responder por deber y ofrendas religiosas que no podía rechazar. Algunas de sus preguntas, ajenas a la religión, hacían que se sonrojara. Era demasiado tierno por naturaleza como para escudarse en palabras duras. Incluso cuando las muchachas atrevidas de la ciudad decían cosas que las del campo nunca habrían dicho, cosas que le hacían pedirles que se marcharan. Y cuando más rehuía la admiración de las tímidas o la adulación de las descaradas, más aumentaba la persecución, hasta que se convirtió en el tormento de su vida. Hola, ¿qué tal? Aquí comienza la segunda parte de esta serie de videos que se llama ¿Cuánto he aprendido? El día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de las ciencias en Valencia. Como ya te lo dije anteriormente, la idea de esta serie de videos es acercar la traducción y que la traducción también complemente tu aprendizaje del español. El día de hoy estoy leyendo un texto de Lefkadi O'Herm, escritor de origen griego, cuyo trabajo fue principalmente la recolección de cuentos, historias del folclor y la tradición japonesa. El día de hoy, desde la ciudad de las ciencias, nos vamos a leer desde la página 128 hasta la página 133 del libro Cócoro. Así que, como ya lo sabes, aquí puedes encontrar el link aquí abajo del video para que descargues el texto y lo leamos juntos. La idea siempre es que esta serie de videos ayuden y también favorezcan el proceso de aprendizaje del español. Así que, ahora continuamos y vamos a ir a la página 129. Sus padres habían muerto hacía tiempo. No tenía ataduras mundanas, solo amaba su vocación y los estudios relacionados con ella y no quería pensar en cosas prohibidas e insensatas. Su belleza extraordinaria, la belleza de un ídolo vivo, no era más que una desgracia. Le ofrecían riquezas bajo unas condiciones de las que ni siquiera podía hablar. Las muchachas se le echaban a los pies y le suplicaban en vano que las amara. Le enviaban cartas de amor constantemente, cartas que nunca obtenían respuesta. Algunas estaban escritas en ese estilo enigmático clásico que hablaba de la almohada de piedra del encuentro o de ondas en la sombra de un rostro y de arroyos que se separan para reencontrarse. Otras eran ingenuas y francamente tiernas, cargadas del patetismo de la primera confesión amorosa de una muchacha. Durante mucho tiempo, estas cartas dejaron al monje tan impasible de cara al exterior como cualquier imagen de aquel Buda a cuya semejanza parecía estar hecho. Pero en realidad no era un Buda, sino un simple hombre débil y su situación difícil. Una noche llegó al templo un muchachito que le dio una carta, susurró el nombre de la remitente y echó a correr en la oscuridad. Según el testimonio posterior de un acólito, el monje leyó la carta, la volvió a meter en el sobre y la puso en la testera, al lado del cojín que utilizaba para arrodillarse. Tras permanecer inmóvil durante mucho rato, como si estuviera sumido en sus pensamientos, buscó su caja de escritura. Escribió una carta dirigida a un superior espiritual y la dejó en el atril. Entonces miró qué hora era y un horario de trenes en japonés. Era temprano, la noche ventosa y oscura. Se postró a rezar un instante ante el altar. Luego salió deprisa hacia la oscuridad y llegó a las vías del tren justo a tiempo para arrodillarse en el medio de ellas. De cara al estruendo y la ráfaga del expreso procedente de Kobe. Y en otro instante, quienes habían venerado la extraña belleza del hombre, habrían chillado al ver, aunque solo fuera, bajo la luz de un farolillo, lo único que quedaba de su pobre mundanidad embadurnando las vías férreas. Encontraron la carta dirigida a su superior. Contenía una declaración escueta en la que manifestaba que había decidido morir para no pecar, puesto que sentía que su fuerza espiritual lo estaba abandonando. La otra carta seguía donde la había dejado en el suelo. Era una carta escrita en ese lenguaje femenino, en el que cada sílaba se convierte en una pequeña caricia de humildad. Como todas las de ese tipo, nunca se envían por correo, carecía de fecha, nombre e inicial. Y el sobre no llevaba dirección alguna. Podríamos traducirla imperfectamente a nuestro idioma. Más duro en comparación de la siguiente forma. Puede que tomarme semejante libertad sea asumir demasiado, y sin embargo considero que debo hablarle, y por lo tanto le envío esta carta. De mi modesto ser, solo tengo que decirle que la primera vez que lo vi, durante la fiesta de la orilla más lejana, me puse a pensar, y que desde entonces no he sido capaz de olvidarlo ni siquiera un instante. Cada día que pasa, me sumo más y más en ese pensamiento hacia vos. Cada vez mayor. Cuando duermo sueño, cuando me despierto y no lo veo, recuerdo que no había verdad en mis pensamientos de la noche, y lo único que me queda es llorar. Perdonad que, habiendo nacido mujer en este mundo, deba decirle que deseo que alguien tan elevado como vos me conceda el favor extraordinario de no aborrecerme. Puedo parecer insensata y poco delicada por permitir que el pensamiento de alguien tan por encima de mí me torture el corazón. Pero, solo a sabiendas de que no puedo reprimirlo desde lo más profundo de él, he permitido que me salgan estas pobres palabras que escribo con mi torpe pincel para enviárselas. Ruego que me considere digna de su compasión. Suplico que no me responda con palabras crueles. Compadézcase de mí y vea que esto no es sino el desbordamiento de mis humildes sentimientos. Dígnese a adivinar y juzgar justamente con un mínimo de bondad este corazón que, solo en su gran aflicción, se atreve a dirigirse a vos. Aguardo con esperanza una respuesta que me regocija. En lo afortunado os deseo lo mejor. Recibid hoy esta carta de una mujer honrada dirigida a quien anhela, ama y venera. Visité a un amigo japonés, un estudioso del budismo, para hacerle unas preguntas sobre los aspectos religiosos del incidente. Incluso como confesión de la debilidad humana, ese suicidio me parecía un acto heroico. Mi amigo no opinaba lo mismo. Sus palabras fueron de reproche. Me recordó que Buda consideraba un pare espiritual incluso a quien sugería el suicidio como forma de escapar del pecado. Una persona no apta para vivir entre los hombres sagrados. En cuanto al monje muerto, había sido uno de aquellos a quien el maestro llamaba necios. Solo un necio podía imaginar que al destruir su propio cuerpo, destruiría también las causas del pecado que albergaba en su interior. Pero, protesté, la vida de ese hombre era pura. Y si buscó la muerte para no ser inconscientemente, que otros pecaran. Mi amigo sonrió irónicamente y dijo, Había una vez en Japón una dama de familia noble y suma belleza que quería hacerse monja. Fue a cierto templo y manifestó su deseo. Pero el sumo monje le dijo, Por eso, eres muy joven, has vivido en la corte, al ojos de los hombres mundanos, eres bella. Y debido a tu rostro, se presentarán ante ti tentaciones de volver a los placeres del mundo. Además, puede que este deseo tuyo se deba a alguna tristeza pasajera. Por ello, no puedo acceder a tu petición. Aún así, la dama siguió suplicando con una sinceridad tal que el sumo monje decidió que lo mejor era marcharse de repente. En la habitación en la que se quedó sola había un hibashi, un bracero de carbón grande. Calentó las pinzas de hierro en el bracero al rojo vivo y las usó para perforarse y soldarse la cara de una manera horrible. Y arruinar así su belleza para siempre. Entonces, el monje preocupado por el olor a quemado, volvió apresuradamente y lamentó profundamente lo que vio. Pero ella volvió a suplicar sin que le temblara la voz. Vos, os negasteis a aceptarme porque era hermosa. Lo hará ahora. La aceptaron en la orden y se hizo monja sagrada. Y bueno, ¿quién fue más sabio? ¿Esa mujer o el monje al que querías elogiar? Pero, ¿era deber del monje desfigurarse la cara? Pregunté. Claro que no. Incluso la conducta de la mujer habría sido muy impropia si solo lo hubiera hecho para protegerse contra la tentación. La ley de Buda prohíbe cualquier tipo de automutilación y ella la infringió. Sin embargo, como solo se quemó la cara para poder entrar inmediatamente en el camino, y no porque temiera ser incapaz de resistir el pecado por voluntad propia, su culpa fue menor. Por el contrario, el monje que se quitó la vida cometió una ofensa de suma gravedad. Debería haber intentado convertir a quienes lo tentaron. Pero, fue demasiado débil para hacerlo. Si, como monje pensaba que le era imposible abstenerse de pecar, habría sido mejor que volviera al mundo e intentara seguir las leyes para quienes no pertenecen a la orden. Entonces, según el budismo, no ha conseguido mérito alguno, pregunté. No es fácil imaginar lo que haya hecho. Solo aquellos que desconocen la ley pueden elogiar su conducta. ¿Y qué pensarán de los resultados del karma de su acto quienes conocen la ley? Mi amigo reflexionó un rato y dijo con aire pensativo. No podemos conocer toda la verdad de ese suicidio. Quizás no era la primera vez. ¿Te refieres a que puede que en otra vida anterior hubiera intentado escapar del pecado destruyendo su propio cuerpo? Sí, o en muchas vidas anteriores. ¿Qué hay de sus vidas futuras? Solo un Buda podría responder a eso con conocimiento certero. ¿Pero cuál es la enseñanza? ¿Te olvidas de que nos es imposible saber qué pensaba ese hombre? ¿Y si buscó la muerte solo para escapar del pecado? Entonces, tendrá que hacer frente a la misma tentación una y otra vez. Y a toda la pena y el dolor de ella, miles y miles de veces, hasta que haya aprendido a dominarla. La muerte no sirve para escapar de la necesidad suprema de superarse a uno mismo. Tras despedirme de mi amigo, sus palabras siguieron persiguiéndome. Aún lo hacen. Forzaron pensamientos nuevos sobre algunas teorías que me he aventurado en la primera parte de este trabajo. Aún no he sido capaz de convencerme de que esta interpretación extraña del misterio amatorio es menos digna de consideración que las occidentales. Me pregunto si es posible que los amores que conducen a la muerte no signifiquen mucho más que el hambre fantasmagórica de las pasiones enterradas. ¿No significarán también el castigo inevitable de los pecados que cayeron en el olvido hace mucho tiempo? Bueno, pues bien, este es una parte, un fragmento que quise compartir contigo del libro Kokoro de Lefkadi Ojear. Si quieres descargar este texto vas a encontrar el link aquí abajo de este video y la invitación está abierta para crear este grupo de lectura, de traducción y lectura de textos. En lengua española al griego. Gracias por ver el video. Y nos vemos en otro lindo lugar aquí en la ciudad de Valencia, en España. ¡Vamos! Gracias por ver el video.